Google acusado de monopolio, adiós a las contraseñas compartidas en Disney Plus y la historia del podcasting en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 11 de agosto de 2024. En Nashville, autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un hombre que hospedaba varias laptops en su hogar para que así compañías locales contrataran trabajadores de TI del extranjero y de esta manera se financiara el programa armamentista de Corea del Norte. Las compañías aparentemente contrataban a Matthew Isaac Knob, a quien le enviaba las laptops para que Matthew trabajara de manera remota, y este después instalaba aplicaciones de acceso remoto para que otras personas se conectaran a usarlas incluso desde China. Los trabajadores norcoreanos llegaron a generar ingresos de hasta 250 mil dólares entre julio de 2022 y agosto de 2023, en donde la mayor parte de estos ingresos se destinó a financiar proyectos armamentísticos de acuerdo con el fiscal del caso. Knott cobraba una comisión por ser el intermediario y podría ir a prisión hasta por 20 años. ¿Te acuerdas de Humane? La empresa que lanzó un broche con tecnología pasada en IA en abril pasado y que según fuentes de Devers entre mayo y agosto, la cantidad de productos devueltos superó a los vendidos. De los 10 mil broches enviados, a la fecha se han devuelto 3 mil, además de mil pedidos cancelados. Originalmente Humane esperaba vender más de 100 mil broches en el primer año de vida del producto. Durante el reporte de resultados del trimestre, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo que la campaña para eliminar la compartición de contraseñas de su plataforma de streaming empezará en septiembre. Disney también aumentará los precios de sus servicios Disney Plus, Hulu y ESPN Plus a partir de octubre, aunque Iger dice que no le preocupa perder a suscriptores, ya que sus servicios también incluirán noticias de ABC News Live, así como listas de reproducción curadas para así compensar el incremento del precio. El Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos dictaminó que Google violó la ley antimonopolio al invertir miles de millones de dólares para convertirse en el buscador predeterminado a nivel mundial. En su dictamen de 286 páginas, el juez Amit Mehta dijo que los 26 mil millones de dólares que pagó Alphabet para este propósito impidieron que cualquier competidor pudiera tener presencia en el mercado. Google controla casi el 90% de las búsquedas en internet y el 95% en celulares. Se esperan apelaciones, lo que retrasaría las penalizaciones hasta el 2026. En un reporte para Rest of World, escrito por Stan Alcorn, se habla sobre cómo las inversiones de plataformas como Spotify para crear contenidos ayudó a la difusión, pero ahora paralizó la producción de contenidos de este tipo, frenando el crecimiento de esta industria. Propuestas existentes como Radio Ambulante crecieron en audiencias de un 40 al 45% en América Latina, pero su crecimiento en Spotify aumentó del 8 al 46% de acuerdo con datos de su CEO Carolina Guerrero. Con la reducción de inversión por parte de Spotify, la mayoría de los contenidos carecen de financiamiento y muchos han pausado producción. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en ACAST, como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. La historia la escriben los ganadores o algo similar dice el viejo adagio. Y en el caso de la historia de un medio o de una plataforma de comunicación como lo es el podcasting, la historia también es escrita con los recursos de investigación disponibles, los cuales tristemente no son muchos y son muchos que no son precisamente confiables. Así que como alguien que ha estado desde los inicios es mi deber autoimpuesto ayudar con algunos datos que no vas a encontrar en los libros de historia referentes a la historia del podcasting en México. De entrada, hace unos días en X publiqué un par de hilos. El primero, que bueno va a estar en las ligas de la descripción del episodio, ahí me puse a hablar un poco sobre la historia de los podcasts de cine en México, en donde puedo decir con gran orgullo que el otro programa que produzco y conduzco, que se llama Churros y Palomitas, así nos puedes encontrar en todas las redes, es uno de los primeros tres podcasts de cine hechos en México. El primero fue Cinemanet, del cual tristemente gran cantidad de los archivos históricos se han perdido, pero en mi archivo personal todavía cuento con el primer episodio y de hecho en las notas van a encontrar ahí hasta una captura para que se vea que fue fechado el 15 de agosto del 2005 y este fue lanzado en la extinta página de Frecuencia Cero. Después, por ejemplo, estuvo el podcast de cine de Edixo, que también surgió por allá en ese mismo año y fue ya en el 2006 en donde yo a nivel personal empecé con mis primeros pininos en este formato, con uno de los shows más longevos en la historia de este joven medio. Bueno, ya ni tan joven porque ya estamos hablando de casi 20 años. Por cierto, si tienes curiosidad, en el segundo hilo yo hablo de Tweet, que es uno de los canales más importantes de podcasts en el terreno de la tecnología y, por ejemplo, ahí hablo también sobre el cierre de su actual etapa, lo cual es un tantito tal vez deprimente, sobre cómo ahí se ve que no han logrado adaptarse o no lograron hacerlo de manera pertinente con los distintos cambios que estuvieron habiendo en los medios de comunicación y hasta en la facilidad de producción para que cualquier persona o casi cualquier persona pudiera producir sus contenidos. Y es que, por ejemplo, vamos a hablar del manejo de los archivos digitales y debido al manejo que se tiene, recordemos que hace poco básicamente la página de MTV dejó de, se borró una gran cantidad de información de la que estaba disponible en línea. También pasó con Comedy Central, por lo cual un montón de episodios solo están disponibles ya en Paramount Plus. Y accesos, en el caso de MTV News, que estaban disponibles para todos, ya no puedes acceder a ellos. Y es por eso que no siempre vas a poder encontrar la información y hay recursos, por ejemplo, como arcae.org con su Wayback Machine, en el cual vas a poder investigar sobre lo que se estaba publicando en internet en distintos años. Así que para la realización de esta nota o de esto que estás escuchando o viendo, si es en vídeo, me tuve que poner a hacer un gran trabajo de arqueología. Todas las notas las vas a encontrar en la descripción del episodio porque sí son más de 50 fuentes relacionadas que vale la pena checar y son para corroborar lo que les platico. No crean que es algo que me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Y por ejemplo, los nuevos investigadores, por esto es por lo que lo menciono, carecen del conocimiento tal vez de primera mano para poder verificar esta información que se da en un medio que se ha vuelto efímero. Y esto es lo que está ocurriendo con la web, con los blogs y también con el podcast. Y de hecho también te puedes encontrar con distintas entrevistas o notas con figuras claves como esta charla que estuvo con Dani Zadia. Saludos Dani si nos estás viendo por allá. Y por ejemplo, él es una figura indispensable y lo considero un camarada, amigo y desde luego colega en este rubro. Y en esta misma nota que fue publicada por el Sol de México, ya había un par de notas. Hay otra más reciente, creo que es del 2023, que le encuentran en las notas del episodio, en donde uno se encuentra con distintas inexactitudes. Por ejemplo, aquí nos hablan del podcasting y cómo fue que Dixo surgió en el 2006. Ahí está, miren. Fundada en 2006 con más de 6 mil producciones en su haber, Dixo es la primera red de generación de podcast en español del mundo. Y ahí tenemos información que si bien es cierta, hay algunas inexactitudes, ya que ellos surgieron. La página empezó a registrarse creo que en junio y empezaron a publicar contenido en noviembre del 2005, tiempo antes de lo que nos está refiriendo concretamente esta nota. Y por ejemplo, si alguien está tratando de investigar esto y no sabe, no estuvo ahí, como yo sí que estuve ahí, Gandalf, hace más de 3 mil años, puede ser que se vayan únicamente con esto porque es lo que van a encontrar en internet, en la web, aunque sea información inexacta. Me encontré también con algunas notas de Infobae que honestamente dejaban mucho que desear porque pues como que no tenían un gran proceso de revisión o de fact-checking sobre estos casos, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que van a poder encontrar. Y por ejemplo, si nos podemos hablar sobre México en sus inicios, hablo de Dixo, pero también se habla de que esta gran escuela, esta productora, y no me refiero únicamente a ellos, sino otras que surgieron, como lo que actualmente se conoce como Convoy, pues es que en sus inicios, tras la muerte de Radioactivo, las grandes propuestas de audio fueron a migrar al terreno digital porque ya no estaba la estación de radio. Y es ahí, por ejemplo, donde la diáspora de talento se refugió en principalmente en dos lugares. Dixo, que ya les estaba mencionando, y también el podcast de Olayo Rubio con su productora. También había otras producciones que también estaban así enfocadas más bien en música, en la historia del rock. Y figuras, por ejemplo, como el Warpy, el Sopitas, Abel Membrillo, Fernanda Tapia, pues fueron quienes migraron a Dixo en este caso. Y durante algunos años, por ejemplo, este fue el lugar independiente que competía con las radios digitales, las cuales se seguían aferrando a un formato más cercano al de la radio tradicional, pero lanzado en un canal diferente, en formato de audio descargable, tal vez no. No, incluso todavía no. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cabe destacar que estos no fueron los únicos intentos que estuvieron ocurriendo por allá. Y ya que hubo algunas propuestas muy interesantes, incluso que fueron gestadas desde medios más tradicionales como la misma Editorial Televisa, en donde a través de Toque de Queda, cuya página ya no la van a poder encontrar, y era un proyecto tan bueno, tan genial, en Archive y en las ligas que les comparto en la descripción van a poder acceder a eso. Y ahí, en Toque de Queda, se les daba voz e identidad a sus revistas para que llegaran a más público. Precisamente eran los editores los que tenían ahí algunas charlas, gente que estaba escribiendo. Y de esta manera servía como para promocionar la misma publicación. Sí, era un instrumento de promoción. Y ahí es como vemos que con este proyecto figuras como Rucho Konosle, gran escritor y una figura clave en los medios en México, mostraba que él estaba muy adelantado a lo que las audiencias estaban listas para consumir. Y es que también el mayor problema de la época es que la distribución se hacía de manera casi artesanal. Para nosotros que éramos los que producíamos podcasts, teníamos que considerar desde la grabación, exportar los archivos a un formato ligero, el MP3 con cierta codificación, asociarlo a un feed RSS, publicarlo en una página. Desde luego teníamos que almacenar los archivos en la web. No era únicamente como que yo lo subo a un, no sé, a un Dropbox o lo que tú quieras. Después teníamos que agregarlo a iTunes para que se pudiera llegar a una difusión. Y después solo quedaba rezar para que tu contenido pudiera llegar y alcanzar a una audiencia. Desde luego que si eras una empresa, por ejemplo, en el caso de Dixo ellos trabajaban con Prodigy, pues tenías mayor punch y de esta manera podías llegar a tener mayor difusión. Y los independientes ahí estábamos peleando en estos terrenos. Y es que aquí, por ejemplo, los consumidores apenas iban a enterarse que podrían consumir cierto tipo de audios con sus dispositivos, pero hasta el 2009, tres años después de lo que les estamos hablando, cuando Apple anuncia el lanzamiento de su tienda de música en México. Y por ejemplo, puedes escuchar una canción de un artista conocido o puedes escuchar a alguien hablando de una cosa que al parecer solo es para iPods porque es en iTunes y la I me dice que Apple es muy preprioritario con esas cosas. Y esto hacía que los podcasts estuvieran muy lejos del imaginario colectivo, aunque ya estamos hablando de dos años, tres años en los cuales estaba produciendo contenido y difundiendo. Y es que el podcast ha pasado por varias etapas de muerte y de resurrección. Su segundo relanzamiento fue muy distante a los programas lanzados por Adam Curry con The Daily Source Code. Él es el podfather, es el que hizo el primer podcast y él ayudó precisamente al desarrollo de estos protocolos para que se incluyeran en Apple a través de iTunes y se lograran difundir. Y eso fue en el 2003. Ojo, porque aquí en México se empezó hasta el 2005, dos años después. Empecé en el 2006. Pero bueno, fue gracias a la radio tradicional de la mano de programas como This American Life, que pasaba de las ondas hercianas al MP3 y después daría el nacimiento a Serial en el 2014, en donde habría el segundo surgimiento del podcasting, pero ahora a nivel mundial. Ojo, porque cabe destacar que estos programas se basaban en investigaciones hechas con figuras más relacionadas al periodismo que al sensacionalismo, o a la simple lectura de notas de Wikipedia para el divertimento de los espectadores. Se diferenciaban de la radio tradicional al tener una mejor calidad de producción, y esto dio pauta al surgimiento de estudios como Gimlet Media, el cual fue adquirido por Spotify en una de las compras más cuestionables y menos redituables de la historia, en donde por casi 340 millones de dólares. La plataforma de audio Spotify adquirió un estudio Gimble por 200 millones de dólares y una plataforma de producción como Anchor por el restante, los 140 millones. Y ojo, porque yo recuerdo que yo tenía Anchor instalado, ahora es Spotify for Podcasters en Android y producía podcasts cortos. Aquí en México incluso hubo algunas propuestas para generar contenido similar. Saludos al buen Carlos H. Mendoza, Mánchate, que él también viene de la vieja escuela del podcasting, porque él también en su momento estuvo lanzando una aplicación para la producción de podcast, y yo me acuerdo que en su momento le pregunté, ok, puedo publicar mis podcasts cortos en tu plataforma, pero ya lo estoy haciendo en Anchor, entonces, pues, ¿con quién me voy? Y bueno, Anchor después migró y es Spotify para podcasters. Y bueno, ahí puedo hablar sobre algunas prácticas poco éticas sobre el manejo y administración de datos que tiene Spotify, porque ellos dicen que te ofrecen almacenamiento gratuito, pero en realidad pasan los archivos, los hospedan en Archive, que es un recurso público, y están lucrando con algo o ofreciendo un servicio que supuestamente ellos ofrecen, pero en realidad alguien más está cargando con todo ese peso de información. Pero bueno, vamos a hablar de México. Y es que en México el resurgimiento del podcasting no fue tan atrevido, y las producciones de mayor alcance se refugiaron en vender un producto conocido, pero ¿qué creen? El sombrero es nuevo. Por ejemplo, Marta de Baile solo trasladaba sus programas de radio a versiones disponibles en plataformas digitales, igual que el explicador de Enrique Gannem, excelente programa, pero básicamente es un programa de radio trasladado a otro formato. No está hecho en formato de podcast, no porque lo estés mandando a otro medio que tiene unas reglas distintas, pero que lo mandaste como que, ay mira, nada más ponlo en un feed RSS y lo pones en MP3. Carece de las reglas de producción del podcast, porque también sí hay diferenciación, como se veía con algunos de los casos de producción, y Gimblet era de los que tenían muy claro esto. Hubo otras propuestas en México, por ejemplo, como el podcast de Epicentro de León Krause, y este podcast en particular padeció el problema de pasar de casa en casa. Si no me falla la memoria, empezó en Dixo, luego actualmente está en Univision, pero también había podcast de estos que estaban almacenados dentro de la misma página de Letras Libres, porque pues es parte del medio familiar. Y por ejemplo, tuvo una calendarización muy errática, y con esto pues tú estabas alienando a los escuchas que tenían que estar al pendiente de en qué lugar iban a encontrar este tipo de contenido. Y mira que contabas con una figura muy reconocida en los medios, en los noticiarios. Pero por ejemplo, yo recuerdo que los podcasts de repente, algunos de los que se llegó a producir con Dixo, estaban grabados dentro del coche, y el coche es una de las mejores maneras de grabar audio, porque es una mini cabina de grabación, pero de repente veías que ahí las calidades de producción por personas o figuras que han trabajado en medios, si no tienen quien les haga esas facilidades, en realidad ellos carecen de muchas de estas herramientas y de conocimiento para producir por sí mismos de primera mano contenido de calidad. Y eso es un poco triste, y es curioso porque se evidenció con la pandemia en el 2020, 2021, parte del 2022, en donde, si ustedes recuerdan los night shows en Estados Unidos muy populares, al momento de que tuvieron que empezar a grabar en casa, básicamente con videollamada en Zoom y con malos micrófonos, y veías que, híjole mano, fuera de algunas excepciones como el programa de John Oliver, tú veías que la calidad de producción era muy pobre, y si le quitabas el estudio al talento que veías a cámara, no había gran diferencia con tus cuates cuando te conectabas para una llamada de Zoom, pero bueno. También hubieron lanzamientos generados por otros medios, como ya había hablado yo de Letras Libres, que no brillaban precisamente por ser propositivos, y se refugiaban más en el alcance y la popularidad de las figuras que ahí hablaban, sin agregar en realidad valores de producción, o ideas que explotaran el género, como lo que ocurría en otros países cuando estamos hablando de la producción de podcast. Fue por este periodo en el cual las idiosincrasias de cada país empezaron a ayudar a diferenciar los contenidos preferidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el true crime, el crimen verdadero, se vuelve uno de los géneros favoritos, y de hecho ahorita es un cliché de que la señora casada en lo que está haciendo, lavando la ropa, le encanta escuchar podcast de asesinatos, y eso es lo que estaba pasando más allá en nuestro vecino país del norte. Y su impacto en la cultura popular no solo se nota por adaptaciones como la traslación del podcast del Doctor Dead, que se fue del podcast a la televisión en una serie, sino que series como Only Murders in the Building se han vuelto favoritas e incluso pasaron del streaming a televisión regular gracias a la aceptación del público. Un show en el cual tienes a tres podcasters resolviendo crímenes. O sea, eso es tan meta que... ¡Wow! Y es un show muy divertido también. Y mientras tanto, mientras tanto, en México, son los podcasts de horror y los de comedia, los más populares. Seguramente van a ubicar este. Leyendas legendarias. Y es que ellos lograron establecerse como la referencia en el medio. Aunque el enfoque del programa se basa en una persona leyendo notas medio investigadas, mientras el resto de los participantes las comentan, varias veces metiendo chascarrillos que no tienen que ver, pero que gracias a esto hacen que el Escucha encuentre entretenido el programa, volviéndolo uno de los favoritos. Trabajo que ha sido muy aceptado por muchos y su mérito tienen ellos. Y ojo porque también en el terreno, por ejemplo, de la comedia, tenemos ejemplos como La Cotorriza o Hermanos de Leche y son de los shows más descargados en Spotify, por ejemplo, en distintos medios. Y estos tres ejemplos en particular marcan la tendencia más reciente en el terreno del podcast, en donde los programas están enfocados para lanzarse en YouTube, con una mediana producción en donde dos o más personas hablan de un tema y eventualmente los episodios se van a lanzar en audio en el formato primigenio del podcasting, ¿no? El famoso MP3. ¡Ay, Dios! Y todavía nos falta para llegar a la etapa actual. Y es que este formato de producción evidenció que el consumidor no necesariamente busca calidad en la información, calidad en el manejo de temáticas o calidad en la producción. Kimlet, que fue el ejemplo a seguir en la producción, tuvo que hacer despidos masivos debido a que no generaban los ingresos suficientes para justificar la compra. Las inversiones millonarias hechas por Spotify no rindieron efectos y se han tenido que hacer todavía más ajustes, reduciendo las inversiones y despidiendo personal. Aunque, ojo, ¿por qué estos recortes no se han visto reflejados en los ingresos de su CEO, Danielek, ni de las cabezas de sus empresas, a pesar de sus terribles decisiones, como por ejemplo pagarle 250 millones de dólares a Joe Rogan para tener un programa exclusivo en su plataforma de Spotify por un año? Otro caso terrible, pagarle 20 millones de dólares a Meghan Markle y al príncipe Harry por hacer dos episodios de un podcast que no le interesaba a nadie y del cual ni siquiera entregaron todos los episodios que prometieron. La realeza se llevó 20 millones de dólares por hacer lo que cualquier hijo de vecino puede producir, pero acá tenía un sello gracias a que era un exclusivo de Spotify. Ojo, porque esto fue una tendencia que marca el estado actual del podcasting en general. Lo que empezó como un medio de difusión en donde nuevas voces tienen cabida, termina en los intentos por replicar éxitos presentes en otro lado. Si tu podcast tiene a una figura reconocida, va a llegar a más personas, a pesar de que la calidad del contenido o la grabación sea pobre. Si bien hay estudios que sobreviven y buscan hacer producción de calidad, mientras pelean por la atención al hacer acuerdos por ejemplo con plataformas como Wondery o Spotify, como lo han hecho Sonoro, las audiencias buscan lo conocido pero con un nuevo empaque. Y las plataformas que buscan ofrecer contenido restringido, como lo hace Podimo, muestran que todavía hay sectores, incluso en los negocios, que no entienden el manejo del mercado y la producción y buscan replicar más basados en un oportunismo que en una estrategia pensada. Eso por ejemplo a mí me tocó verlo concretamente de primera mano en el Wire Summit del año pasado en donde la presentación hecha, enfocada en el futuro del audio digital, que así era el nombre de la conferencia, mostraba que los panelistas carecían de conocimiento suficiente para poder hablar de este tema con algo de autoridad. Y es que por ejemplo, actualmente estamos en otra etapa de contracción del medio del podcast, en donde el mismo se separa cada vez más de su voz accesible original. Las facilidades de producción y la difusión son muchas, lo cual es muy positivo al democratizar las herramientas. Con esto también tenemos una cantidad abrumadora de podcasts huecos e intrascendentes, y lo que llegó a su pico más alto durante el encierro de la pandemia, en donde hubieron plataformas por ejemplo como Clubhouse, en donde se prometía que se renovaría el medio de audio en internet para quedar prácticamente en el olvido, ¿quién carajos usa Clubhouse ahorita? Pues es que en realidad ellos ofrecían, lo que ellos ofrecían terminó siendo solo una función que fue replicada en otras plataformas. Y si a esto aunamos que el financiamiento de algunas plataformas como Spotify o Wondery se ha reducido, debido a que aunque el podcasting ha crecido como medio, no va a tener los números para justificar este tipo de inversiones mega millonarias más propias del cine o de la televisión, la mayor cantidad del trabajo que se hace en el medio es por personas verdaderamente comprometidas, las cuales pueden obtener ingresos al comercializar hábilmente su producto digital, o no dependen económicamente de los ingresos que puedan generar. Para una revisión más a detalle en inglés, visita Daily Tech News Show en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar lo que se planteó como el futuro del podcasting de las voces de Joaquín Colino, por ejemplo, el CEO de Troop y gerente general de Podimo, revisa nuestro episodio 332 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble arranque de semana. ¡Gracias!